Los cinco continentes pudieron observar el lunes la aparición de la superluna, un espectáculo mundial inédito desde hace casi 70 años. Oceania y Asia fueron los primeros en contemplarlo, luego Europa, África y América. La superluna se origina por la coincidencia de dos fenómenos astronómicos, la fase de luna llena con el momento en que el astro, cuya órbita es elíptica, está lo más cerca posible de la Tierra, dando así la sensación de ser más grande y brillante. La superluna puede parecer hasta un 14% más grande y un 30% más luminosa que una luna llena en su apogeo según la NASA. El lunes el astro estuvo a 356.509 kilómetros de la Tierra, 20.000 kilómetros menos de lo habitual. La última vez que se pudo observar a la luna en las mismas circunstancias fue el 26 de enero de 1948. Y habrá que esperar al 25 de noviembre de 2034 para volver a ver este fenómeno.